Ir a Nueva York, a Manhattan, a la Trump Tower, donde habla el expresidente tras el fallo que lo condenó. Y lo encontró culpable, lo escuchamos. Tenemos un presidente y un grupo de fascistas que no quieren hacer nada con los inmigrantes que llegan desde todo el mundo, que están destruyendo nuestro país. No les gusta que digan estas cosas. Quieren cuadriplicar los impuestos. Quieren hacer cosas obligatorias y pedirte que puedas tener tu propio auto. Y China sí es como está construyendo China nuestros autos. Hemos atravesado una experiencia con un juez altamente conflictuado. Nunca un presidente ha tenido que estar ante una orden que le impedía hablar. Con multas, con penalidades. Piensen, soy el candidato que lidera. Estoy liderando por mucho. Soy la persona que lidera para llegar a la presidencia. Enfrentándome a un hombre que no puede poner dos frases juntas. Hay que entender, todo esto lo está haciendo Biden y su gente. Creo que él no sabe nada. Tenemos que usar su nombre. Nunca nadie había visto algo así. Sabe lo que es el conflicto. A mí no se me permite hablar. Me pueden poner en la cárcel. Así que jugaremos ese juego un poco más. No voy a hablar del tema. Pero nunca ha habido un juez tan conflictuado como este. Fue todo muy injusto. No se les permitió utilizar nuestro experto en elecciones. Vieron lo que pasó con muchos de los testigos que estaban de nuestro lado. Fueron crucificados por este juez. Se hace el ángel, pero es un diablo. Parece un hombre tan bueno hasta que lo ves en acción. Cuando queríamos hacer cosas, no los dejaban. Pero la fiscalía podía hacer lo que quería. Fue un juicio injusto, amaneado. Podíamos haber tenido un juicio justo, pero no lo tuvimos. Con un juez que no estuviera conflictuado. Nunca nadie vio algo así. Con un fiscal fallido. Debería estar viendo lo que está pasando con el crimen, que está creciendo. Estamos viendo a hombres atacando con machetes en las calles de Nueva York. En un machete. En tiendas. En vez de eso, están viendo este juicio a los fiscales. Hablan de falsificar negocios y registros comerciales. Eso es horrible. ¿Cómo me van a acusar de falsificar registros comerciales? Dicen falsificar registros comerciales. Suena muy bien. Le pagué a un abogado totalmente legal. Un gasto legal. Y el abogado, sin ningún conocimiento de mí, correctamente lo anotó en los libros. Y él lo anotó en los libros contables. Como gastos legales. No es construcción, no es nada diferente. Son gastos legales. Esta es la falsificación de registros comerciales de la que hablan. ¿Cómo se lo puede llamar si no es gastos legales? La teoría es que nunca testifas, porque mientras que testifas, a cualquiera le hubieran dicho que no testifiquen, no solo a mí, incluso a George Washington. Y el juez les dejó a los fiscales meterse con cualquier cosa en la que yo me hubiera visto involucrado, no solo en este tema. Y a todos les preguntaban, ¿fue un chico malo aquí? ¿Fue un chico malo allá? En vez de pedirles que testifiquen sobre este caso. A mí me hubiera gustado testificar. Pero hubieras dicho algo de malo, como que fue un maravilloso día lleno y en realidad fue lluvia. Y yo mucho aprecio el gran grupo de personas fuera. Es increíble lo que está pasando. El nivel de apoyo ha sido increíble. El nivel de apoyo que he recibido igual ha sido increíble. Con lluvia. El gasto legal fue marcada como gasto legal. En definitiva, acá lo que pasó es que un gasto legal fue anotado como un gasto legal. Y por eso debería ir a la cárcel durante 170 años. Los negocios se están yendo de Nueva York. Podría entrar en los libros contables de cualquier empresa y podría decir, entonces, destruyámoslo. Y esto yo lo estoy haciendo por este país. Por nuestra constitución. Es muy importante. Es mucho más importante que yo. No podemos permitir que esto le vuelva a pasar a otro presidente. En el futuro. Esto es mucho más grande que Trump. Es mucho más grande que mi presidencia. Y la gente lo entiende. Acabo de ver una encuesta. La primera. Hecha noche. Y subí seis puntos. Ya estábamos ganando por mucho y ahora subimos seis puntos más. Vamos a ver si hay otras encuestas que dicen algo diferente. El público entiende. El pueblo entiende lo que está pasando. Esta es una estafa. Un juicio amaneado. No tendríamos que haber tenido ese juez. Tendría que habernos permitido tener un experto electoral. Estuvo dos días esperando para testificar. Pero el fiscal protestó y el juez le hizo caso. Esencialmente, no le dejaron testificar. A otros sí les dejaron testificar. Y nunca nada pasó. No había nada. Y ellos lo saben. Fueron maliciosos. Todo tiene que ver con la política. Todo tiene que ver con la política. El timing fue perfecto. Este caso fue muerto. Fue desplazado por cada agencia, cada gobierno. Fue desplazado por el distrito del Distrito del Sudán. Dicen que no, no hay caso aquí. Fue desplazado por la elección federal. Y eso es lo que se trata. Esto es una elección federal, no una elección estatal. Aparte de esto, se trata de una elección federal, no de algo de nivel estatal. No tienen permiso aquí en una ciudad, en un estado, hablar sobre elecciones federales. Todos dejaron ir este caso. Y lo consideraron nulo. Pero entonces llegó el fiscal Bragg. Y entonces citaron a una persona que no puedo mencionar por las restricciones que me imponen. Y decidieron revivir este caso cuando ya sabían que estaba compitiendo por la presidencia. El juez Merchan. También fue responsable por otro caso. También fue responsable por otro caso. Y destruyó la vida de otro muy buen hombre. Y lo pusieron preso diciendo que mintió. Y yo vi y no había mentido. Y lo destruyeron. Si miras a lo que hizo este hombre, nunca sucedió lo que dijeron que hizo. Solo no dijo que tenía un auto. Pero nunca nadie piensa en eso. Y a este hombre por eso lo destruyeron. Y lo arrestaron porque no querían que testificaran. Por eso fue a la cárcel. Dos veces lo pusieron a la cárcel. Un hombre de 77 años. Diría que es un hombre grande. Pero yo no me siento de 77 años. Yo les gustaría decirle que tenemos que tener un poco de desespero para este hombre. Porque no dicen eso de mí. Pero tal vez no me dicen eso de mí. De mí, habría que tener un poco de lástima por ese hombre. Pero lo pusieron dos veces en la cárcel. Y tenemos que ver cómo lo pusieron en la cárcel. Y fue amenazado por el juez. Y lo amenazaba el juez. Le dijeron, vas a pasar 15 años en la cárcel. Si no entregas a Trump. Y le dijeron eso. 15 años en la cárcel. Así que llegó a un acuerdo con la fiscalía porque no quería pasar el resto de su vida a la cárcel. Así que le dijeron, podés ir solo cuatro meses a la cárcel. O pasar 15 años en la cárcel. Todos aceptan un acuerdo así. Es muy injusto. Pero destruyeron su vida. Hay muchas otras cosas. El distrito sur de Nueva York no quiso aceptar el caso. Nadie quería aceptar el caso. Y luego, ¿sabes quién no quería traer el caso? Más de todo, es Bragg. Bragg no quería traerlo. Pero luego lo trajo. Incluso el fiscal Braga al principio no quería. No decían que la cárcel es la cárcel igual a la cárcel. Y luego, si escribí abajo y pagué a un jurado... Y, por cierto, este era un jurado muy cualificado. Ahora, no puedo usar su nombre porque es un género. Era un abogado muy cualificado. Era efectivo. Trabajaba. Era un abogado. No era un gestor. Era un abogado. Él se metió en problemas por otros acuerdos que hizo. No por mí. Pidió dinero presado. Y después se declaró culpable de cometer violaciones electorales. Y cuando vi eso, me pregunté por qué hizo esto. Me pregunté por qué hizo esto. Quería hacer un acuerdo con el distrito sur. Quería hacer un acuerdo con el distrito sur. Y lo hicieron en un reporte. Incluso peor que el que hicieron contra James Comey. Y el juez no nos dejó usarlo. Se metió en problemas. Este abogado. Por una razón muy sencilla. Porque había tomado mucho dinero prestado. Y defraudó a los bancos. Ustedes saben de qué se trata. Y le renunció a tres cosas. Y le renunció a tres cosas. Acordó tres cosas que le iban a dar una ventaja para negociar. Y que tenían que ver, esencialmente, un poco conmigo. Que tenían que ver conmigo. No tenían que ver conmigo. Ni es pagar dinero bajo un NDA. Así que tenemos un NDA. Un acuerdo de no revelación. Un acuerdo honrado. Un acuerdo honrado. Todos tienen acuerdos de este tipo. Muchas compañías tienen acuerdos de no revelación. No es un acuerdo para comprar silencio. Es un acuerdo de no revelación. Es una desgracia. No es dinero para comprar silencio. Es algo totalmente común. Y lo que sucedió es que él firmó un acuerdo de no revelación. Y él firmó un acuerdo de no revelación. Un acuerdo de no revelación. No tienes que hacerlo. Puedes hacerlo de cualquier manera que quieras. Es un acuerdo de no revelación. Y él firmó eso. Y no había ningún problema con firmarlo. Y lo firmó y no había ningún problema con que lo firmara. No había ningún caso ahí. Hasta que yo decidí presentarme como candidato a presidente. Estaba liderando en las encuestas de los republicanos. Liderando sobre los demócratas. Y así te hicieron de vuelta el caso. En algún sentido estoy, me siento orgulloso. Pero es muy malo para mi familia, para mis amigos, para el negocio. Pero alguien tiene que hacer. Y yo voy a seguir. Me siento orgulloso de estar involucrado. El dinero que se pagó, se pagó legalmente. Porque en ese momento era un abogado totalmente con reputación. Que llegó a este acuerdo de no revelación. Y era un abogado bastante bueno. Lo que no me gustó es que cuando llegué a ser presidente, empezó a hacer acuerdos con empresas. Y llegaba dinero a él. Esto era una cosa standard. Todo lo que involucrado era standard. No había un crimen aquí. Pero acá no había habido un crimen. A couple of the reports. You watch Jonathan Turley, Andy McCarthy, Greg Jarrett. You look at all of these people. Mark Levin. All very talented people. Great people. Many more. Many more. And they don't know me, essentially. They don't know me. They're legal scholars and experts. Expertos en derecho. But I look at them. I watched Turley this morning saying, There's no crime in there. There's no crime in there. Everybody says there's no crime in there. Everybody says there's no crime in there. Everybody says there's no crime in there. Except for this DA that's got this city out of control with crime. It's absolutely out of control. So we have an NDA that was signed. Así que tenemos un acuerdo de no revelación firmado. Gastos legales. You have 100 where they say they do a charge. I just recorded this out. Falsification of business records in the first degree. It sounds so bad. I said wow. And even my own lawyers. I get very upset with them because they don't say what it is. They say, well, falsification of legal. Dicen, falsification is only a felony. Well, that's a lot. It's only a misdivision. They say a misdivision. But they try and bring it up to a felony if there's two crimes. They have all these different things. The other thing is they miss the national limitations by a lot. Because this was very old. They could have brought this seven years ago instead of bring it right in the middle of the election. So they miss the national limitations. They miss the national limitations. Now let me give you the good news. The good news is. The good news is. Last night, we just got a report this morning. In the history of politics. Maybe I'm wrong. Somebody will find that I'm wrong. Maybe I don't think so. They raise with small money donors. Meaning like 21 dollars. 42 dollars. 53 dollars. 38 dollars. 38 dollars. 39 million dollars in about a 10 hour period. Recaudamos 39 millones de dólares. Me gusta esta gente. Because so far, I guess it's backfire. Now, I don't know. I'd rather not have it happen. I don't want to have it backfire. I don't know if this thing, legitimately. Not because they were stupid and did things that they shouldn't be doing. Y me gustaría ganar legítimamente sin que hubieran hecho esta estupidez. Este caso no debería haber existido. I watched Andy McCarthy say this is a case that should not have been brought. And that was this morning. But they all say that. Every legal scholar has said it. Every legal... Todos los expertos en derecho están diciendo eso. They really understand the law. La gente que entiende de verdad cómo funciona el derecho. The first poll, I don't know, maybe others will be bad. But a poll just came out a little while ago. La primera encuesta. The Daily Mail. Does anybody read the Daily Mail? The Daily Mail. Is very good to have a good poll. At least I like it today. And the Daily Mail just came out with a poll. And the Daily Mail just came out with a poll. And it has Trump up six points in the last... Y muestra que Trump subió seis puntos. Six points since this happened. Desde que esto sucedió. Porque la gente de este país sabe que esta es una mentira. Que es una farsa. Así que vamos a apelar esta estafa. Vamos a apelar muchas cosas. Sobre muchas bases. El juez fue un tirano. Y you got to see that with Bob Costello. A fine man. I've never seen anything like it. Nunca había visto algo así. And there was anybody that was in that courthouse where he demanded that the courthouse be cleared. Now the good news is most of the people in the courthouse were the media. And anybody that was in the media of your affair, you'll say, wow. Todos los que estaban en la corte. That was crazed. He was crazed. Podían verlo. And the reason that Bob Costello acted a little bit upset, which I think he has a right to, was that every question he was being asked was being objected to by the other side and sustained by the judge. Todas las preguntas que hacía eran objetadas por la fiscalía y el juez siempre ratificaba el pedido de la fiscalía. Nunca vi a nadie tratado de esa manera por un juez. Todo viene del corrupto de Joe Biden y la Casa Blanca. El peor presidente que hemos tenido, el más incompetente. Es el presidente más tonto que hemos tenido. El más incompetente. Es el más deshonesto. Es el candidato manchuriano. Es el candidato manchuriano. China, Rusia, so many others. You know, I ended the Russian pipeline. It was dead. He comes in and he approves it. Recibió dinero de la esposa del alcalde de Moscú. La única forma de ganar esta elección para ellos es lo que están haciendo, ganándola en la corte, en los tribunales. Así que les vamos a mostrar, vamos a pelear. Mucha gente se habría retirado hace tiempo. Pero tuve un gran respaldo del Partido Republicano. Y ellos formaron un comité de matones. Y ellos formaron un comité de matones. Destruyeron todos los registros. Todos los registros que eran buenos para nosotros. Todos los registros que eran buenos para nosotros. Si el Partido Republicano hubiera hecho algo así, estarían todos presos. Eran todos demócratas y dos exrepublicanos. Estos eran nuestros representantes. Estos eran nuestros representantes. Mucha gente diciendo que no ataquí... A la gente del servicio secreto. El 6 de enero. Dicen que lo agarré del cuello. ¿Cómo voy a hacer eso? Con los dedos me podrían haber contenido. Algunos me decían que yo tendría que haber dejado que ellos intenten eso. Porque me hacía ver como un duro. Pero nunca pasó. Destruyeron toda esa información. Estamos lidiando con un gobierno corrupto. Las elecciones son corruptas. Nuestras fronteras están abiertas. El 6 de noviembre va a ser el día más importante en la historia de nuestro país. Estamos peleando por América. DonaldJTrump.com Espero que todos estén viendo. Realmente es una diferencia. El del otro lado tiene mucho dinero. No sé de dónde lo sacan, pero tiene mucho dinero. Pero no están del lado de nuestro país. Creo que odian a nuestro país. ¿Quién podría querer fronteras abiertas? Fronteras abiertas. Para que gente pueda ingresar desde lugares desconocidos. De lenguas y de idiomas que nunca hemos escuchado. Tenemos en nuestras escuelas gente que habla de idiomas que no hemos conocido. No hablan español, no hablan francés. Hay gente viniendo de rincones del mundo. Muchos terroristas que están viniendo. Niveles récord de terroristas que están entrando a nuestro país. Hay un reporte que dice que en 2019... Hay un reporte que dice que en 2019... Que en 2019 no hubo un solo terrorista que haya entrado. No creo que eso sea posible realmente. Incluso aunque haya sido un año de Trump. No creo que sea posible. Pero es lo que dijeron. Que ningún terrorista entró a nuestro país. Pero ahora están llegando niveles récord de terroristas. Niveles que nunca hemos visto de terroristas están entrando a nuestro país. Hasta 20.000 personas de China vinieron. Parecía un ejercicio de reclutamiento. Tenían celulares. Parecía que estuvieran construyendo un ejército en nuestro país. Estamos perdiendo nuestro país. Y creo que este es un evento... Por un juez... Conflictuado y corrupto. Lo digo sabiendo que esto es muy peligroso. Pero no me importa. Estoy dispuesto a hacer... Todo lo que sea necesario para salvar a nuestro país y a nuestra Constitución. No me importa. Y así avanza esta conferencia de prensa del expresidente Donald Trump. La primera conferencia de prensa que da desde el histórico fallo de ayer. En el cual la justicia, o mejor dicho, el jurado de 12 miembros en Manhattan, Nueva York, lo declaró culpable. Lo convirtió por primera vez en un presidente de los Estados Unidos declarado culpable. Bueno...